¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a jugar uno de los arquetipos más populares y famosos de la historia de Magic. Vamos a jugar Dredge. Dredge era una habilidad, bueno, sigue siendo una habilidad, que salió en Ravnica, pero en la Ravnica original, es decir, hace un montón de años, y que revolucionó Magic realmente, y sobre todo hizo que explotasen los mazos de cementerio, en parte por una carta que es vislumbrar lo impensable. Aunque esta carta realmente no se jugó al principio de los tiempos en ese tipo de mazos, hoy en día sí que se ve bastante habitualmente en diferentes tipos de mazos. Mazos de moler, es decir, de kear al rival, o en mazos de aprovechamiento del cementerio, como por ejemplo podría ser el caso de Dredge. Esta carta al final surgió como un meme realmente, en los primeros años esta carta pues era para reírte, que no valía para nada, nunca, nunca, digamos, destacó como una carta buena o competitiva, pero ya digo que últimamente ya sí. Y de hecho, como siempre ha sido una carta muy llamativa para los jugadores casuales, siempre ha sido bastante buscada, curiosamente, y ha tenido un precio relativamente alto. No sé cómo andará ahora mismo, bueno, sí, porque lo estáis viendo en pantalla, lo habéis visto en pantalla, pero que es una carta muy, muy peculiar y que siempre fue muy graciosa, hasta que se convirtió en realmente buena. En este mazo no tenemos ninguna carta con la habilidad Dredge. Dredge básicamente lo que quería decir es que si tenías una carta con Dredge, o Dragar en español, en el cementerio, podías saltarte tu paso de robar y dragar cartas del top del mazo para recuperar esa carta a tu mano. Alguna de las mejores, había un troll en particular, que era una de las mejores de ese arquetipo, que tenía Dredge 6. Es decir, en el paso de robar, en lugar de robar tu carta de turno, podías devolverte el troll desde el cementerio a la mano, dragando 6 cartas del top de tu mazo al cementerio. O sea, que era un mazo con una capacidad de dragar cada vez que robas. No es cuando robas la carta de turno. Es decir, si tú robas 3 cartas, podías dragar 3 veces. Entonces, con el troll dragabas 6 cartas cada vez, dragabas un montón. Básicamente era un mazo de cementerio brutal que funcionaba abusivamente. No tenemos cartas con Dragar en esta Dredge, pero como digo, porque los tiempos han cambiado. ¿Qué tenemos para tirar cartas al cementerio? Pues ya lo hemos comentado. Vislumbrar lo impensable es una de las principales, porque 10 cartas son muchas cartas. Tenemos también Mirada Sobrenatural. Mirada Sobrenatural es una carta relativamente nueva, que por un solo mana azul te permite tirar 3 cartas al cementerio, o al menos hasta 3. Además, como la habilidad es escrutar, puedes elegir qué carta dejas en el top del mazo, qué carta tiras al cementerio, etc. Incluso eso es una pequeña ventaja. Y además, como tiene retrospectiva, puedes jugarla desde el propio cementerio de nuevo. Y eso es bastante útil. Este mazo se aprovecha mucho de Mirada Sobrenatural, una carta realmente importante. Tenemos también la guarda secreto, Stryton. Desde que esta carta salió, ha visto bastante juego en mazos de cementerio en Standard, o en Magic Arena, en otros formatos de los que tenemos disponibles, porque por un solo mana azul mueles 4 cartas, que no está nada mal, es bastante cantidad de cartas. Y luego tenemos también para dragar, por ejemplo, una copia de Muerte Poseída, que tiene una vía que dice, pagando 2 manadas, descartar 2 cartas de tu mano, la regresas del cementerio al juego girada, ¿vale? Y pone un token 1-1 volador. Pero lo importante es que te ayuda a descartar cartas de la mano que puedes tirar al cementerio de esta manera y poder aprovecharlas. Bueno, la voy a poner aquí, aunque no es exactamente una carta de tirar cartas al cementerio, las tira desde tu mano en lugar de desde el mazo, pero sí funcionan de una forma similar. Y luego, para apoyar todo esto, tenemos la fundación del tercer camino, que parece una carta muy tonta, pero realmente funciona muy bien. También es una carta reciente. Primer capítulo, puedes lanzar de tu mano, gratis, un instantáneo o conjuro de coste 1 o 2, sin pagar su coste. Así que, bueno, básicamente lo que haces en el segundo turno, si tienes las dos cartas en mano, pues fundación del tercer camino y tiras el vislubrar lo impensable. Lo que pasa es que luego con esta carta, en el segundo capítulo, mueles cuatro cartas y en el tercer capítulo puedes rejugar una carta instantáneo de conjuro de tu cementerio, sin limitación de coste, pero tienes que pagar el coste, ¿vale? Dice, puedes lanzar la copia, la copia, y la puedes lanzar pagando su respectivo coste. Pero vamos, que básicamente vas a lanzar dos veces, seguramente un vislubrar o impensable, y además vas a dragar cuatro. Bueno, vas a moler cuatro, ¿vale? O sea, muchas cartas. Bien, y ahora, ¿cómo ganamos la partida? Tenemos varias cartas... Ah, bueno, espérate, me he saltado una que también tira cartas al cementerio. Muy importante, la proveedora del suturador. La ven aquí al lado porque ya es una criatura. Entra en juego, mueres tres cartas. Muere, mueres otras tres cartas. ¿Y cómo va a morir? Pues, hombre, en un bloqueo o algo por el estilo, o con fragmentos óseos que además sirve de removal. Es una muy buena combinación. De hecho, nuestro único removal, nuestra única forma de defensa en este mazo son los fragmentos óseos. Y a partir de aquí ya todo demás, sí, son bichos para pegar. ¿Qué bichos? Pues mira, narcomiba. Narcomiba, cuando va desde el mazo al cementerio, va directamente al juego y es un 1-1 vuela. Obviamente, pegando de un 1-1 no vas a ganar, pero bueno, no está mal porque entra gratis en juego y eso está bastante útil. Lo que pasa es que la narcomiba va de lujo con la otra mejor carta de este mazo, que es la amalgama apreciada. Es un 3-3 por 3, ¿vale? Pero no lo vas a jugar pagando. Lo vas a jugar, mejor dicho, va a entrar en juego desde el cementerio. ¿Cuándo? Al final del turno va a entrar en juego si alguna criatura de tu mazo entró directamente al juego desde el cementerio, ¿vale? Sería esa la idea. Entonces, con narcomiba, por ejemplo, sería uno de los casos que podríamos poner de ejemplo con los cuales funciona. También funciona con el necrófago herida plateada. Lo mismo, si está en el cementerio, se pone directamente en juego si ganaste 3 vidas. ¿Cómo ganas vidas en este mazo? Hay una carta que aún no he mencionado, pero que vamos a mencionar ahora, que es el escalofrío por la columna. Si va del mazo al cementerio directamente, hace drenar vida de 3. También lo puedes jugar si lo tienes en mano pagando 4, pero obviamente eso no es una deficiente. Prefiero jugarlo gratis, ¿vale? O que se juegue gratis, o que haga su habilidad gratis, que es el drenar vida de 3 desde el cementerio... Perdón, desde el mazo hasta el cementerio, de modo que pondrías en juego necrófago herida plateada. Y si tienes también amalgama, pues también amalgama, ¿no? Y luego la otra criatura estrella del mazo, espanto sangriento, una carta que también se ha visto juego en multitud de mazos de cementerio, por 2 es un 2-1. Pero si al rival le quedan menos de 10 vidas, de 10 vidas tiene prisa. Pero además tiene aterrizaje y entra en juego, ¿vale? O sea, es decir, si juegas una tierra, entra en juego directamente el espanto sangriento desde tu cementerio. Y si el rival tiene menos de 10 vidas, además tiene prisa. Así que es otra criatura agresiva con sinergia de cementerio. Por último, llevamos una copia aquí un poquito random de maravilla. No tenemos ninguna forma de buscarla en particular. Pero si esta criatura está en el cementerio, le da volar a todas tus criaturas. A veces el problema es que tus criaturas, pues como no tienen ningún tipo de habilidad de evasión o aguantan muy poquito, esta aguanta 1, esta también aguanta 1, pues te pueden poner en problemas con los bloqueos. Pues nada, maravilla, todas mis criaturas volan, te pego y te mato. Pues este mazo, que es un mazo básicamente de juego cosas, te pego y te mato. O sea, no tiene mucha profundidad, complejidad, no tiene defensa, prácticamente nada. Es un mazo que va muy para adelante, pero realmente en este metajuego está funcionando bastante bien. Ganas algunas poquitas viditas, llenas la mesa de criaturas que pueden bloquear bien, que atacan bien y no sé cómo, extrañamente, la verdad es que está funcionando muy bien contra los mazos rápidos. Es tan rápido como ellos y además creo que pone más criaturas en mesa, con lo cual se defiende bien. Además tiene los de narvida de 3, que se notan muchísimo cuando te enfrentas a un mazo con rojo, agresivo o lo que sea. Y luego contra mazos de control, si no llevan nada anti-cementerio, pues va a ser bastante bien. Por cierto, ese es otro problema. Yo este mazo lo veo muy bueno para jugar best of one, al mejor de una partida. Pero al mejor de 3, en best of three, quizás no sea la mejor de las opciones. Porque al mejor de 3, los rivales van a llevar muchas cartas anti-cementerios y te van a hacer la vida realmente imposible. De hecho, incluso, en el mejor de una partida, también nos encontramos bastantes anti-cementerios. O sea, es decir, hay algunos mazos que llevan de base alguna carta contra cementerios o pueden acceder a cartas que hacen algo contra tu cementerio y eso te arruina completamente. Bueno, como siempre, ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora vamos a echarnos unas partiditas. Vamos a por ideas. Bueno, con la primera partida, mano inicial, que bueno, está regular porque tienes en mano tres cartas que no quieres tener en mano, que quieres que estén en el mazo y tirarlas al cementerio. Pero sí tenemos dos cartas que son útiles como las dos miradas sobrenaturales. Así que, bueno, nos la vamos a quedar y con poquita suerte que tengamos enlazando buenas miradas sobrenaturales con otras cositas, supongo que nos valdrá. Vamos a esperar el turno del rival para hacer la mirada sobrenatural para no darle pistas e información de lo que tenemos. El rival que juega juega Lurus de compañero así que posiblemente sea algún tipo de mazo agresivo, rojo-negro, efectivamente, con Chaban Rito Mortal es nuestro archienemigo máximo porque obviamente, como podéis imaginar, pues, simplemente nos hace la vida imposible, nos va a exiliar las cartas del cementerio y eso nos viene fatal en un mazo de cementerios. Si pudiésemos localizar alguna forma, algún remover para poder matarlo, seríamos realmente muy felices. Vamos a ver qué es lo que hacemos. Ahora jugamos tierra que quizás no tendría que haberla jugado, me podría esperar haber hecho primero la mirada sobrenatural y lo que haremos será otra mirada sobrenatural al final del turno pagando dos y otra en el mantenimiento. Voy a parar la prioridad en mi mantenimiento para tirar esta mirada sobrenatural. Vamos a ver qué es lo que hace con el chamán porque puede que decida exiliarnos la tierra para sacar mana o puede que decida exiliarnos la criatura para ganar vidas. Pero claro, eso requiere ya mana verde para exiliar criatura. Vamos, igualmente el chamán nos viene bastante mal. Vamos a ver rojo-negro ha tirado fetchlan al cementerio. Con esto puede exiliar tierra gratis, puede exiliar instantáneo con juro pagando un mana negro o puede exiliar petro pagando verde y lleva verde. O sea, que es una yund. No es roja-negra agresiva que es lo más habitual sino que es yund con verde también. Y como digo, pues no nos viene muy bien ese chamán, ¿eh? Nos viene regulinchi. Podría haber mucha suerte y que en respuesta a lo que él haga pues triunfemos. De hecho, si es muy ávile el oponente quizás ni siquiera lo activa ahora. Se espera mi turno o se espera que yo me gire para en respuesta exiliarnos cosas del cementerio. Pero bueno, igualmente, solamente exila una carta por turno y normalmente requiere maná. O sea, no lo tiene tan fácil, ¿verdad? Vale, llegamos a mi turno. Vamos a hacer miradas a lo natural pagando dos desde el cementerio. Decide no exiliar nada de momento. Narcomiba, fundación del tercer camino. Me gusta esta fundación del tercer camino. Y de hecho, yo creo yo creo que la podríamos dejar en el top. de esto también al cementerio. La vamos a jugar desde la mano. No voy a parar en la prioridad de mi mantenimiento para tirar miradas sobrenaturales. A ver si nos exila la narcomiba en respuesta. No lo hace, de acuerdo. O sea, que la narcomiba entra. Y bueno, ya tenemos un par de criaturas que pueden ir atacando. El de momento está enderezado. Y vamos a hacer seguramente, como digo, la fundación del tercer camino y miradas sobrenaturales. No voy a jugar nada en el mantenimiento, sino que vamos a ir a la fase principal. Voy a jugar... No, antes de jugar tierra. Vamos a atacar primero. Obviamente, él no va a bloquear. Dudo que tenga... que gaste algún removal en alguna de estas dos criaturas ahora mismo, porque tampoco es tan preocupante la situación. Y vamos a... moler directamente cuatro cartas, porque no tenemos ningún instantáneo conjuro que quiera jugar. Este lo voy a jugar pagando uno, desde la mano. Juego tierra y lo juego. De hecho, al final, una cosa que acabo de hacer mal es a la hora de girar las tierras. Me he hecho un daño innecesario, ¿de acuerdo? Con este río subterráneo, por no haber mirado bien las tierras que teníamos en juego. Vale, ha caído la maravilla y ojo que ha caído el escalofrío por la columna. Es un buen comienzo. Drenar vida de tres. En el cementerio, por cierto, tenemos un necrófago que si el rival no exilia volvería al juego. Vamos a ver si lo exilia en respuesta. La verdad es que debería exiliarlo en respuesta porque si no se le va a empezar a acumular el trabajo. Aquí ya, ojito, que va a bajar a nueve de vida. Efectivamente, no se exilia el necrófago. Es que tiene que hacerlo porque si no se va un poquito al hoyo. Vale, y vamos con esto también y vamos a darle turno en nuestro próximo mantenimiento. No voy a hacer nada porque se llega al tercer capítulo de esta saga y nos va a permitir jugar desde el cementerio en un instantáneo en un conjuro, pero tienes que pagar su coste, ¿de acuerdo? Entonces no voy a hacerlo antes de robar la mirada sonatural. Robaremos lo que sea y luego ya tiraremos los hechizos que correspondan con la fundición de tercer camino y demás cosas. Bueno, espérate, es que vamos a tirar esto también. No, está bien así, está bien así. Lo vamos a hacer esperándonos, nos vamos a esperar. Porque vamos a tirar tres cartas más al cementerio con esto y nos va a venir bastante bien. Bueno, 11 vidas, claro, porque ha ganado dos con el chamán rito mortal, pero mira, lo tenemos un poquito contra las cuerdas al oponente, nos tiene que exiliar la maravilla si no quiere que se lo coman las voladoras. Por cierto, el rival está jugando esa típica yunt midrange y las yunt midrange siempre han destacado por no ser especialmente buenas contra criaturas voladoras, como que se les atragantan bastante, ¿no? Vale, narco muy iba y otro escalofrío. Bien, y la tierra fuera, tierras no quiero robar ya más, tierras con tres tierras podemos hacer casi todo lo que hace este mazo. Otro de nar vida de tres, otra narco miva, maravilla en el cementerio, ¿veis? El chamán no da abasto para exiliar todo lo que a él le gustaría exiliar, afortunadamente, y esperemos que no lleve nada más contra cementerios, ¿vale? Ya baja a 8 de vida, va a ganar 2 vidas con el chamán, por cierto. Robamos la de turno, que no está nada mal, podemos guardar el cementerio en una carta, que al fin y al cabo lo vamos a hacer, pero bueno, nos permiten lanzarla por un solo maná, eso es positivo, en lugar de por dos, así que algo ganamos de maná en esta jugada, y escrutamos bien, espanto sangriento, ya hemos robado la carta de turno, no tenemos tierra que jugar para recuperarlo, nos vamos a quedar esta, en el top, y la tierra la voy a tirar hacia abajo. Bien, y ahora la cuestión es si queremos matar al chamán, posiblemente sí, posiblemente queramos matarlo, he dejado arriba la guarda secreto es titón y tenemos también esto, vamos a atacar primero, y a lo mejor este turno merece la pena jugar desde la mano lanar conmigo y tener 3 voladoras peligrosas para él, las dos vidas que gana por turno desde luego no son nada divertidas, hay que matar, hay que matar el chamán que nos está poniendo un poquito en apuros, el rival está pensando mucho, no hay mucho que pensar la verdad, simplemente se come 4 y gana 2 con el chamán y ya está, bueno, a ver, no sabemos lo que tiene en mano, que quizás en mano tenga buenas jugadas, tiene 3 de mana, tiene una fetch land, a lo mejor está pensándose más bien cuántas vidas perder con esa fetch land, de acuerdo, nos exilia un espanto sangriento y atacamos de 4, con lo cual baja a 6, hay que matar el chamán, lo vamos a matar, que hace demasiado daño, lo vamos a matar lógicamente, espérate, que permite descartar carta, claro, espérate, va a ser mucho mejor descartar una carta, matamos el chamán y descartamos la amalgama, vale, estupendo, yo creo que en nuestro mantenimiento antes de robar vamos a hacer la mirada sobrenatural para seleccionar nuestro robo, a ver si podemos mejorarlo, aunque ya sé que iba a robarle guarda secretos, no, entonces nada, robaremos la guarda secretos que nos muele 4 cartas, no tendremos la cuarta tierra, tampoco la necesitamos, vaya maestros arqueros orcos que nos funden bastante, no sé si nos merecería la pena robar tierra para poner desde el cementerio un juego, no tenemos ninguno, el que está en juego, o sea, el que está en juego lo tenemos ahí y este otro ya está exiliado, nada, entonces está bien, vamos a hacerlo en el mantenimiento, 5 viditas le quedan, eh, está un poquito contra las cuerdas, nosotros tenemos 2 voladoras atacando, se va a arrepentir de no habernos exiliado a la maravilla, la maravilla que hace que nuestras criaturas vuelen cuando la maravilla está en el cementerio y tienes al menos una isla, tenemos una isla que es la tumba inundada, ojo, un 8-8, no está mal, ataca de 2 supongo, tenemos 23 vidas, vamos bastante sobrados gracias a los de una vida de 3 que vamos haciendo y este es un buen momento para tirarnos esto a nosotros mismos, molemos 4, vale, hemos ganado la partida porque acabamos de hacer un escalofrío por la columna que nos da la victoria, bueno, buena primera partida, vamos a por la siguiente, bueno, vamos a por la segunda partida en la cual salimos y tenemos una mano yo creo que bastante buena, solo a proveedora y las dos miradas ya van a llenar el cementerio, mala suerte de haber robado dos criaturas que no quieres robar, que quieres que estén en el mazo, pero bueno, no está mal, ah bueno, y otra pega, son dos painlands, vamos a recibir bastante daño, pero bueno, entre que salimos y que tenemos ya una buena mano inicial no me puedo quejar, el rival juega Geganta de compañero y Geganta se está jugando en, bueno, se está jugando en los mazos en los cuales no estorba Geganta simplemente, de hecho el otro día por ejemplo trajimos uno de ellos, no sé muy bien a qué mazo puede ser todavía, vamos a ver qué es lo que juega, rojo, verde, fetchland, pero a ver qué tierra se busca con esa fetchland, porque puedo buscar otro tipo de tierra que no sea roja o verde, bueno, roja o verde tiene que ser, vale, pero que no sea roja y verde es lo que quería decir, pues es un mazo domain, verde, azul y nakal salvaje, vale, puede ser una domain efectivamente de cinco colores y hemos hecho un robo muy bueno ahora mismo, eh, además vamos a quedarnos bloqueando, eh, oye, espérate, no me hubiera, nos ha caído la maravilla el cementerio, no me había fijado lo que había tirado el cementerio, la proveedora, vi por hecho que no iba a ser muy bueno, damos turno directamente, no vamos a hacer nada más, vamos a quedarnos como disimulando, como haciéndonos un poquito los tontos y jugaremos en su turno, voy a jugar estas cosas antes del final del turno, porque si lo haces al final del turno, los, las amalgamas no vuelven hasta el siguiente final del turno, del siguiente turno, ¿me entendéis? o sea, es decir, esta carta, cuando llega el final del turno, es cuando dispara su habilidad, vale, vamos a dejar que se muera, a ver qué es lo que va al cementerio, bien, vale, una narcomiba, no está mal, en respuesta a esa narcomiba no puedo hacer nada, porque no tiene la prioridad parada, lo cual es una pena, porque podría haber tirado esto en respuesta y haberlo aprovechado mucho más, pero yo sé así, bueno, ojo, vamos a tirar al cementerio porque voy a hacer la otra mirada sobrenatural también, otra vez que podríamos haberlo hecho esto en respuesta, pero no he parado la prioridad, todo al cementerio, porque lo podemos guardar desde el cementerio, que no está mal, porque lo hemos dejado ya con 8 de vida y podríamos, y tenemos nosotros 24, lo cual también va a ser bastante importante y yo creo que antes de robar vamos a seleccionar qué es lo que robamos y qué es lo que no, ya vamos a atacar a él con 8 de vida, por cierto, importante también a tener en cuenta que tenemos la maravilla en el cementerio, vale, yo creo que robar este guarda secreto es titón no es ninguna mala opción, lo vamos a dejar en el top, hemos tirado como veis basurilla al cementerio, pase principal, vamos a tirar eso, lo que os decía, los espantos sangrientos con la tierra, la idea sería siempre jugar la tierra lo último posible después de haber jugado todo este tipo de cosas de dequeo, para que si tienes espantos sangrientos al jugar tierra pues vuelvan al juego, que además vuelven con prisa desde el cementerio si tienes un poquito de suerte, vale, y otras dos narcomibas más con las cuales enlazamos, vale, ha sido un muy buen turno para nosotros de hecho casi casi tenemos daño letal, se queda aquí a 3 de vida y con las voladoras pues el siguiente turno ganamos y aquí veis lo que merece la pena la maravilla en este mazo, el dar volar a todas tus criaturas ya va a hacer que en el rival no puede hacer prácticamente nada, podemos bloquear sin ningún problema, tenemos 21 vidas, nos ha salido una mano de estas casi imparable, es una partida prácticamente perfecta como podríamos decir y que nos ha dado pues una victoria muy muy bonita. Vamos a por la tercera partida, sale el oponente, nuestra mano inicial no está mal porque tenemos un dequeador y luego otro, lo malo que tenemos en mano tres cartas que no nos gustaría tener en mano pero bueno, así es la vida y además sale el oponente pero como digo suficientemente buena. Las tierras, dos son suficientes, las dos nos pueden dar los colores que necesitamos sin problemas así que bueno, vamos a ver qué es lo que, de qué va la partida, vamos a ver qué es lo que hace el oponente que sale con una fetch lan azul negra con la cual no juega nada de momento. Bueno, pues nosotros vamos aquí a perder tres vidas, parece que su mazo no va a ser agresivo o puede ser un mirror, puede ser otra de hecho. Esperemos que no haga ahora reprimir a nuestra fetch la verdad es que nos hundiría, no lo hace. Tira roja, o sea, perdón, negra verde, vale, no es un mirror, puede ser un ayunto o algo pentacolor o algo por el estilo y proveedora del suturador, al menos no ha hecho chamán de primer turno. Vale, que ha caído al cementerio, de acuerdo, tenemos un espanto sangriento y una mirada sobrenatural. Segundo turno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Posiblemente molernos cuatro cartas sea lo más inteligente. Ornithop, vale, acaba de volarme un poco la cabeza, está jugando dos tierras negras verdes y Ornithoptero sacrificado directamente con disputa mortal, que le da ficha de tesoro y roba dos cartas. Vale. Tierra de turno, recuperamos espanto sangriento y podríamos jugar otro espanto sangriento de estos o hacer la fundación del tercer camino que yo creo que es lo más inteligente. Desde el primer capítulo, no, desde el segundo, porque no tenemos ningún instantáneo conjuro de coste uno o dos que podemos jugar desde la mano. Así que nos molemos cuatro cartas a ver si cae algo bueno. Maravilla otra vez. Suerte estamos teniendo y tenemos dos miradas sobrenaturales en el cementerio. Ataco con la proveedora del suturador porque no tiene pinta de que vayamos a andar bloqueando ataques del oponente ¿de acuerdo? Con esta proveedora. ¿Vale? Es un mazo de combo, ¿eh? El mazo del rival es un mazo de combo. Seguramente sea un mazo de estos de tendrils, ¿no? De zarcillos de la agonía. Efectivamente, con aprendiz de Flosmarcitus. Al fin y al cabo, esta carta funciona muy bien con zarcillos de agonía. Yo creo que los primeros días del formato intemporal os traje un mazo precisamente con aprendiz de Flosmarcitus. Revisadlo. Creo que salió el 12 de diciembre intemporal, el nuevo formato de Magic. Formato timeless. Y llevaban, llevaba yo en ese mazo el primer día, el segundo día o el tercer día en esos primeros dos o tres días una verde negra con aprendiz de Flosmarcitus y también con con, bueno, mazo de combo de jugar muchos hechizos en un turno y tirárselo todo a la cara al rival. Con unos zarcillos de agonía enormes, ¿no? Vale, escrutamos tres, pagamos, hay que pagar, ¿vale? Con la fundación hay que pagar el coste de hechizo. Esto lo necesitamos. Vamos a tirar la tierra y la amalgama y esto me gustaría robarlo el siguiente turno. Lo que pasa es que va a llegar un poquito tarde. No sé si merece la pena dejarlo en el top. Lo voy a tirar al cementerio aunque lo necesitaríamos para matar ese aprendiz de Flosmarcitus por una sencilla razón que es la de profundizar, ¿eh? Lo voy a hacer ya en mi fase principal. La narcomiba, sí. Los vislumbrar lo impensable. ¡Ah, qué rabia, eh! Tiro uno al cementerio y el otro lo dejo en el top porque como el primero lo voy a jugar sería tontería. El segundo iría al cementerio igualmente, así que prefiero seguir profundizando y, pues nada, atacamos. Quizás aquí cometí un error. Tendría que haber dejado a la proveedora para bloquear a su aprendiz para que no regalarle dos puntos de daño, ¿no? Que es lo que acabo de hacer regalarle dos puntos de daño y, bueno, tenemos una mano bastante nefasta, ¿eh? Gast Edionda, de acuerdo, tres cartas en mano, segundo hechizo del turno, cuidado, me asusto un poco que con... ¿Vale? Que espera el temporal, ¿vale? Gana un montón de vidas. Con esto gana un montón de tiempo. Acabo de ganar un montón de turnos. Gana, pero yo creo que ¿a cuánto se va a ir? A 30 o así. 28 de vida y nosotros bajamos a 12 y el ataque que se lo hemos regalado. Fallo mío, le queda una carta en mano. No tendría que haber atacado con la proveedora. No tiene sentido atacar ese puntito de daño. No merece la pena la posibilidad del bloqueo, ¿no? Vale, este robo puede cambiarlo todo realmente. Qué mano tenemos nefasta, ¿eh? Da vergüenza. No voy a bloquear. Espero que no nos mate justo por estos dos daños que me acabo de comer. Sería muy lamentable, total. 27 vidas tiene el amigo. Si sale un buen bisopero inversable, podríamos ganar en dos ataques. Pero es que el tener de nosotros 10 vidas y un aprendiz, dos cartas en mano es suficiente para que nos la líe. Vamos a por ello. Luego en la fase principal no hay mucha diferencia. Bueno, lo puedo hacer en la primera o en la segunda, no hay más, es un conjuro, ¿no? Uy, esto es muy bueno, pero muy requete bueno. Dos de la narvida porque nos devuelve un poquito la partida, ¿vale? Nos devuelve a 16 vidas. No he mirado lo que ha ido al cementerio. No hemos tenido mucha suerte con esto. Voy a dejar para bloquear la narcomiba, para poder bloquear a sus dos posibles atacantes, ¿de acuerdo? Porque antes hemos regalado dos vidas por una mala decisión. No va a cambiar la partida por haber hecho un ataque de estos de más o de menos, sino más bien todo lo contrario. 3 y 3, 6, 7, 9, 10, ¿de acuerdo? Tenemos tres tierras. Pegamos de 10, como os decía, dos ataques más vamos a necesitar. Necropotencia, ¿vale? Aquí ya el rival roba lo que quiere, por tanto, el siguiente turno nos podría ganar perfectamente, ¿vale? El siguiente turno hay aquí el oponente nos podría ganar perfectamente. ¿Por qué? Porque se va a llenar la mano y sabe que nosotros pegamos de 10 volando. 3 y 3, 6, 7, 9, 10. 10 como mucho, 12. Ah, pues espérate que pegamos 12 volando. Pues hemos ganado entonces. No, porque se queda un ces muy listo nuestro oponente y fijaos, se deja justo lo suficiente para que esto no tenga prisa, ¿no? Pero ha vuelto a una amalgama al juego con la que no había contado, ¿eh? Ha vuelto al juego y no contaba yo con ella. Así que sí, está muerto. Si tenemos daño de tal ahora, pegamos. Bueno, puede tener en mano otro capear el temporal y ganar las vidas suficientes para que no ganemos, ¿eh? Igualmente tenemos más espantos sang... No, no sirven, claro. Ah, pues tenemos un escalofrí. Si robamos tierra podemos tirárselo a la cara. Mira, pum. No hay que hacer objetivo, siempre hago objetivo en esta carta, no hace objetivo. Y, bueno, esperemos que no haya sorpresa y que tenga ahora un removal de algún tipo que pueda sacrificar la gasterionda y nos mate el necrófago. Capear el temporal sí que tenía, sí que tenía. ¿A cuánto sube? No es suficiente para que ganemos. Sube a 12. 13 a 16. Buah, buah, buah. Se queda 3 de vida. Sí tenía el capear. Vale, nosotros nos hemos quedado en 17. Nos quita 3 vidas con estos. Bajamos a 14. Ah, nos va a ganar con el combo al final. Si tiene en mano zarcillos, nos quita toda la vida. Esperemos que no sean justo 14 de vida lo que nos quita porque me daría mucha rabia. Yo creo que nos quita ya mucho más, ¿no? Si tiene los zarcillos... Si tiene los zarcillos creo que son ya más de 14. O no tiene el combo, ¿vale? Porque acaba de robar una carta con necropotencia. Bueno, no la roba hasta el final del turno de una forma un poco innecesaria. Se queda con una vida. O tiene otro capear el temporal. Esperate, a ver si lo tiene. Que lo mismo va a tirarnos otro capear el temporal. Pega de 3. Tendríamos que haber dejado la proveedora para bloquear. Está bien atacado con todo porque yo no sabía si tenía capear el temporal o cuántos hechizos tenía jugados ese turno. Pues no nos ha ganado. Nos quedamos con 14. Tiene un bloqueador pero no va a ser suficiente. Y nosotros jugamos doble espanto sangriento además para tener todavía más ataque. Oh, victoria al final. Bueno, bueno, pues no ha estado mal. Este mazo es muy bueno. Es uno de los mejores mazos del metajuego ahora mismo. En vez top 1 yo creo que es un mazo muy a tener en cuenta que podéis jugar con solvencia y yo os lo recomiendo bastante. En vez top 3 obviamente pues no lo recomiendo porque si ya en vez top bueno, a veces te juegan anticementerios imagina en vez top 3 la segunda y tercera partida es que te lo van a poner crudísimo. Vas a sufrir muchísimo yo creo que no merece la pena. Así que mazo es súper recomendado. Ya sabéis debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y nada, seguid dándole duro a ver si me pongo porque estamos a qué día 22 hoy ya madre mía y no he jugado todavía prácticamente nada rankeado en serio estoy grabando vídeos haciendo cosas y ya empieza nada el análisis de la próxima colección de los asesinatos en la mansión Karloff estad muy atentos que eso llega cualquier día de estos.